Hola a todos mis suscriptores, bueno pues en esta ocasión me vengo muy triste pediéndoles disculpas de lo que es este de que no les hice su regalito de 300 suscriptores que yo tenía pensado hacérselos y ya está, este va progresando en ello pero bien, me formatearon lo que es mi PC como pueden observar me pusieron este Windows chafa, todo feo bueno el XP que a mi no me gusta y no lo entiendo en nada y la verdad no le puedo poner algunas explicaciones, el Raymero no me funciona bien y así, y pues bien, apenas pues estoy recuperando lo que son todas mis cosas y así pero pues voy tratando de empezar de nuevo con su regalito de lo que son 300 suscriptores y por favor mil disculpas y para recompensarles con aunque sea poquito pues este, les voy a, les vengo aquí regalando unos cursorcitos que les hice este, bueno ya tiene tiempo pero bueno como no me, como no pude hacerles su regalo de 300 suscriptores este, les, este, les voy a dar, les voy a pasar los links de estos cursores que espero que les gusten y bueno primero viene este que es, que es de, de Abril la Vinge y bueno aquí está la previa está muy bonito así y bueno, espero que les guste y luego viene uno que es este de Bose que no sé por qué no me sale la previa, pero bueno ahí en, en de Viena este, ahí pues viene la imagen, ¿no? y después está muy hermosa lo está de Chica Patineta es una, una pequeña muñequita en una patineta, muy linda este cursor comagalletas este es de, el monstruo comagalletas espero que les guste aquí en la previa, muy hermosa, a mí me encantó luego viene lo que es este, el cursor de Cookcake que también no sé por qué no sale la previa, pero bueno ahí en de Viena sale la imagen el cursor de los Jonas Brothers aquí está la previa, está muy, muy hermosa también espero que les guste a las jonáticas, jonáticas, no sé cómo se les diga que si les gustan, pues los Jonas Brothers luego viene el cursor de una mariposita muy, muy hermoso, aquí como lo pueden ver así y luego viene este, este es un cursor de monstruito muy cute aquí este, aviso de que todos, 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 todos mis cursores vienen con instalador este, aunque unos no digan, pero todos vienen con instalador este aquí, este está muy, muy bonito espero que lo disfruten mucho y luego viene el que es este cursor de pandita que fue el primero que creé ya que tenía personalizada mi PC de panditas así, está bien bonito luego viene este que es de Starbucks que lo amé muy así mucho, mucho lo amé me encantó cómo me quedó el cursor, la previa, todo y disfrútenlo también, espero que les guste y ese ya ese ya es el y bueno, este de nuevo, mil disculpas en serio que estoy muy sentida porque pues me dolió mucho otra vez que me lo hayan formateado y no poderles hacer su regalito y este, bueno antes de irme quiero hacer dos recomendaciones que son una que me pidieron y esta que ya se las quiero dar que es de Mayelitutos 0487 May que esta chica la amodoro este, me encantan sus videos en serio es mi ídola me encanta, me encanta me han servido muchísimo sus videos en serio se los recomiendo así al 100 así que espero que se suscriban ¿sí? y luego viene este que se llama Rosma 29 que es una chica que me pidió que se la recomendara aquí en mi canal en mi próximo video y pues claro hermosa que te este te recomiendo y bueno espero que se suscriban este chicos y chicas porque bien tiene este muchos videos y que bueno estos 72 suscriptores no se los merecen se merecen muchos más y bueno espero que se suscriban para que tengan muchos 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 suscriptores y vean sus videos que están buenísimos la verdad a mi me encantaron a mi yo me he descargado algunos de sus packs y están muy buenos y bueno me despido y este pronto haré un un tutorial donde les voy a preguntar que quieren de regalar a 300 suscriptores para hacerselos y empezarlos a hacer de nuevo y lo siento mucho y más bien va a ser de 350 suscriptores porque este pues ya ya este somos ya somos 200 327 perdón y y nada pues este eso es todo y espero que hayan disfrutado mucho de estos cursores que los hice con mucho cariño para ustedes y nos vamos en el próximo video tutorial mis pequeños suscriptores hasta la vista bye bye y ¡Gracias!